Hola a todos, hola a todos chicos y chicas Tenía un montón de ganas de grabar este vídeo Bienvenidos, hoy en la tienda Tenemos emoticonos Para comprarlos, vale? Y aquí tenemos a Brock Danfante que mira Como se mueve, yo ya he abierto la tienda Y he visto que Que emoticonos vamos a comprar Pero pensad vosotros por un momento Tenemos 47 Brawlers, nos quedan Muchos emoticonos, por ejemplo, vamos a ver Los de Car, me queda por aquí Uno de Car, me queda también de Penny Me queda de Penny, vamos a ver Y pensado algún Brawler Porque por ejemplo también tenemos los de Bea Todavía por conseguir Pensad algún Brawler, a ver si aceptáis, vale? Habéis pensado en algún Brawler? Mira, yo es que lo sé, no puedo jugar Pero pensad alguno, puede ser cualquiera de los 47 Vale, puede ser Squeak, puede ser Surge, puede ser Edgar, puede ser Penny Vivi, Rosa, 8-bit creo que también Mira, me queda uno épico de 8-bit Vale, le doy a la tienda, ¿estáis preparados? Habéis pensado uno, tenedlo en la mente 3, 2, 1 El Primo Es Edgar ¿Vale? No sé si habéis acertado Pero si habéis acertado Os mando un corazoncito Ponedlo aquí abajo en los comentarios Vale, tenemos esta oferta épica Son dos emoticonos legendarios Dos emoticonos épicos del Primo ¿Vale? Que uno es el del corazoncito Que está bastante guapo Y otro es el de Uuuu Que está bastante chulo, chulo Y luego En cuanto compremos esta Vamos a comprar la reacción épica Que esta sí sé Que es totalmente aleatorio Y vamos a ver lo que ocurre ¿Vale? Lo primero siempre es cambiar Y darle al botón de apoyar Para que no se vaya El código One kilo Recogemoslo gratis Y madre mía Lo que le pasó a MyJES En su vídeo Que abro una caja Y le toco un legendario Lo dejo aquí arriba Para que lo veáis Me quedé sin palabras Es que fue aquí En las ofertas diarias Que estamos hoy hablando Oye, abre la caja tal cual Nos vamos al Brawl Pass Abrimos más ¡Bum! Salió un legendario Madre mía Vale, chicos Pues vamos a comprar Las reacciones legendarias De él ¡No tengo gemas! Ha llegado el momento De comprar Dos mil gemas ¿A quién le gustan Las gemas, chicos? Bueno Ni yo me esperaba Tener que comprar hoy Dos mil gemas Para el sábado feliz ¿Le doy? ¿Vamos? Ahí están dos mil gemas Fijaros cómo suben ¡Suuu! Vale, pues ya que hemos cargado gemas Podemos volver a comprarlo Y chicos Si queréis que haga un sorteo de gemas Espectacular Dejar un buen like A este vídeo Que puede que mañana Tengamos un sorteo de gemas Muy top ¿Vale? Vale, pues ahora sí que sí Compramos La reacción Épica Del primo Y también la otra ¿Vale? Hemos comprado dos reacciones Así que vamos a darle con todo ¿Dónde está el primo? El primo que siempre dice El primo es here ¿Cuántas copas tengo con el primo? ¿El primo era épico? ¿O era...? Ah, vale, vale Especial Especial ¡Uh! Ahí están los emoticonos ¡Los tengo todos! ¡Hemos acabado con el primo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Grande! Supercell Muchas gracias Me voy a poner el del sorprendido Y el del corazoncito El de llorar Lo voy a cambiar Por el de enfadado ¿Vale? Le voy a dar a jugar Y... Pues no sé dónde jugarlo ¡Ostras, chicos! ¿Habéis visto el mapa ganador? ¡Madre mía! Os lo voy a enseñar rápidamente 3, 2, 1 Atentos Atentos porque vais a flipar Vais a flipar más que yo Y por eso habéis venido a este vídeo Para disfrutar Para encantadoramente Explotar de emoción Atentos, chicos Mirad Juntas Que tienes que mantener siempre En la misma posición Y como veis Es una auténtica locura Porque es que además Salimos juntitos Vale, voy a lanzar yo un misil Vale, yo ya voy al centro Me da igual todos Me da igual todos ¡Bla, la, 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 pa! ¿Me quito esto? Vale, buenísima Por lo menos que no vayan cargando ¿Vale? Si morimos Y vamos saliendo poco a poco La verdad es que tenemos las de ganar ¿Vale, chicos? Porque resulta Que ellos se van alejando Para No, no recibir daño ¿Vale? ¡We, hey! Venga, 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 venga Estamos aquí mamadísimos Ayúdame, Frank Venga, salta ya Voy a lanzar el misil El misil que le damos a los dos Madre mía Menuda triple que me he hecho ahí Vale, buenísima Ya salgo, ya salgo, ya salgo Hay que quitarse eso Voy a por pan Aunque nadie puede salir de aquí Voy a lanzar otro misilaco Madre mía lo que hace Shelly Madre mía lo que hace Shelly Ya salgo, chicos Ya salgo ¡Vamos! Está hecho Está hecho Vamos a controlar un círculo Dos, tres ¡Victoria loca! Así empezamos Vale, hemos probado ya La primera victoria Lo hemos conseguido Y ahora vamos Por supuesto A gol de campo Vamos a marcar unos golasos Espectaculares Por vosotros, afición Vamos Aniquilo GG Voy a empezar por supuesto Utilizando los emoticonos Voy a utilizar el de Corazoncito Que está bastante Bastante chido El del Corazoncito Vale, voy por aquí No puede moverse No puede moverse Vale, cuidado, cuidado Cuidado Te la paso, güey Pa, 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 pa Voy a tirar Ah, iba a tirar el misil, tío Voy a tirar el meturito Para abrir zona Estaba ahí Dynamite en una buena posición Mi Dina, que no sé qué hace Ya tenemos a alguien Haciendo el gracioso Ya tenemos a alguien Haciendo el gracioso Por aquí no habrá nadie, ¿no? Efectivamente Viene aquí un Mortis ¡Oh! Ahora corro Ah, no tengo la de correr Tengo la de quemar Menuda F Va, pues abajo Creo que había el Mortis Efectivamente Estaba el Mortis Pero bueno, no pasa nada, chicos Ya hemos abierto zona Estamos durísimos En cuanto vea a alguien Le meto el misilaco Ahí va el misilaco Y le golpeamos Perfecto Subimos Izquierda, derecha Derecha, izquierda Se la paso a mi colega Y disparo ¡Vamos! ¡Golazo! ¿Lo habéis visto cómo he subido ahí? Bien, bien, bien En cuanto veamos a alguien Le disparo Ahí estamos Perfectos Izquierda, derecha Mi Dinamite, como siempre, está parado Y esto es lo que digo, que luego, pues Es complicado subir estos vídeos, chicos Cuando tienes a un chaval que está Literalmente parado No me lo creo, no me lo creo, tío Casi marco el golazo, ahora se mueve, ahora se mueve Y es que ni dispara, solo está con el dinasalto Ay, chicos, espero que vosotros Tengáis más suerte en vuestros Compañeros, en vuestros aliados Madre mía, 10 minutos ha estado ahí parado Y sigue, y sigue haciendo el lelo Sigue haciendo el lelo, de verdad Vale, casi lo machaco Izquierda y derecha, cuidado Voy a intentar, vale, 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 vale No me dio, perfecto A ver si puedo marcar desde aquí, ¡cuidado! ¡Sin para! ¡Uy! ¿Lo habéis visto? No, me tiró el gadget De Dinamite, digo, por favor, no No quiero bloquearme ahí No quiero bloquearme, nuestro Dinamite literalmente No está haciendo nada, chicos Literalmente nuestro Dinamite se está riendo De nosotros, es que, la verdad Nunca voy a entender ciertas personas Ni ciertas cosas que pasan Pero bueno, hemos ganado igual Solamente jugando dos personas ¡Vamos! Pues estamos mamadísimos Dinamite, es que ojalá no te dieran las copas Por las tonterías que has hecho, tío De verdad Y le da volver a jugar ¿Cómo voy a volver a jugar contigo? Dinamite, si has estado haciendo el tontito Si no quieres jugar, no juegues O vete a entreno O vete a mapas del ganador O día del ganador Yo que sé, lo que sea Pero no estés aquí, pues, molestando Voy a afrontar Te estoy viendo, wey No puede ir hacia atrás Perfecto, cojo esto Lo subo Wey, me gusta donde está No me lo creo Apareció este aquí Izquierda, derecha ¡Ah! Otra vez apareciste, wey Quería darle a Col Y justo apareció uno debajo Pero bueno, ahora tengo la super Voy a tirarme directamente A abrir toda esa zona de cajas O si hace falta defender Pues defenderé por aquí ¿Tú qué vas a coger, balón? Pues no, amigo ¡Ja, ja, ja! Estoy solo, wey No, no está abierta la zona Me mata el Mortis, creo, eh ¡Piro! ¡No! ¿Qué pasó? Espérate, tírate ¡Vamos! ¡Qué trillo! ¡Qué trillo! ¡Madre mía! ¡Va, va, va! ¡Me encanta! Voy a poner aquí La carita de asombrado Que para algo le he pillado Vamos, vamos, vamos Para algo me he gastado Y, madre mía 110 euros No han sido Madre mía Espérate que le doy Y... ¡Que rescata cuando salta! ¡Ja, ja, ja! Es muy divertido, tío ¡Vamos, chicos! ¡Que estamos en desventaja! Pues vamos a ganar copas Por cierto Ese trillo Ha sido genial Lo único que la partida Ha durado mucho He dicho Mira, para que dure 3 minutos Prefiero Más emoción Más emoción Más brutalidad Ojo, que ha subido hacia arriba, eh Ahí, abriendo zona Venga, chicos Que me he matado Por favor, defender abajo Que nos marquen Que nos marquen Por favor, que nos marquen Le tiro otra vez ¡Uuuh! ¡Que chuleada! Pero bueno Pero bueno No me lo creo Estoy yo arriba con dos Y una BBMs No pueden frenarlo Sin palabras Y en un mapa Que no es para mí Que es que no sé Ni cómo estoy defendiendo No lo sé, tío El mapa está totalmente abierto Primo No es para este mapa Y sinceramente No sé ni cómo He reventado antes Vamos a ver ¿Qué te quiere ganar de trichos, no? Pues va a ser que no, hermano Estoy subiendo Tiro el balón arriba Y ahí estamos Y es que me los mato a todos, tío Es que me los mato a todos No sé cómo lo hago En un mapa que no es para esto La verdad Ahí salgo Izquierda-derecha Me acabo de comer toda la ráfaga Me retiro un poquito Izquierda-derecha No sé ni dónde estoy Ahí viene este chaval A ver si puedo Este chaval también Me lo cargo La doble Me cago en la leche Si es que estoy solo Si es que estoy solo Mira lo que hago, chaval Por favor, pásale arriba Pásale arriba o algo Pásale arriba, hermana Bien Bien, bien Cuidado Pa, pa Pa Vamos, qué golazo Vamos, qué golazo Buenísima Buena arda Venga, chicos Por favor No me falléis ahora No me falléis No me falléis Bien, bien Bien utilizado ese gache Izquierda-derecha Izquierda Estoy subiendo Vale, sube tú, Ems Y voy a intentar pegarle al Mortis Que está FK Está FK Parece que está FK Vale, me lo cargué Voy a entrar por aquí Voy a entrar por allá Voy a acercarme Y golazo Partida ganada Ni me lo creo, chicos Bien, bien Un aplauso Una BB6 Por eso le estaban ganando Pues más golazo, chicos Vamos a por ello Había pensado en jugar en noqueo Pero el mapa no No está No está óptimo No está óptimo el mapa, chavales No puede subir Perfecto Lo hemos ralentizado Buenísima Buena arda Buena arda Buena arda Vuelvo a meter otro misilaco No se libra Uff Qué bonito Qué bonito Qué bonito A ver si sale rápido Y engancho el misil Ahí está abriendo zona Como nos gusta a nosotros Cuidado Pa Le doy a todos Aniquilo, aniquilo Tú puedes Vamos, otra vez Pa Madre mía La triple La triple, la triple, la triple Ahí está el golazo Golazo Es que lo mejor Juega para el hombro Madre mía Qué golazo Uff Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Espectacular Espectacular Y más cuando le paran ¿Eh? Ya está Están todos muertos, hermanos Ayudarme Ayudarme a marcar Pásala Pásala, güey O bueno, haz lo que quieras Pero yo hubiéramos ganado ¿Sabes? No me lo creo Acaban de tirar Vamos Golazo Así se gana Así se revienta, chicos Vale Pues después de unas partidas increíbles Yo creo que ya me voy a despedir Mañana un vídeo brutal Os lo prometo Os va a encantar Y por supuesto Esta tarde también Otro vídeo Como ya sabéis Todos los días Dos vídeos Sin falta Para todos vosotros Sois los mejores Os quiero Un saludito Suscribiros aquí Y aquí el mejor vídeo Para vosotros Pam, pam, pam El primo Y el rey El rey, el rey Este es el rey, ¿no? Pues este es el rudo Ho, 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 ho Hot